Hola, muy buenas, estamos en Dead Space, episodio 11, y lo dejamos justo aquí, que ya habíamos conocido al doctor. Clark, me estoy acercando al hangar del transbordador. Debe, debe encontrar el camino hacia la plataforma de carga. Allí es donde guardan la efigie. Hay un montacargas que puede usar para traerla hasta el hangar. Por favor, tiene que ayudarme. Es la única salida. Bueno, pues ahora vamos a ver la efigie y vamos a transportarla en este episodio, creo. Pero antes, ya sabía yo que tenía cosas. Vamos a vender esto. Tengo dos grandes, quiero coger más pequeños. Porque si no, usaremos dos grandes todos de golpe y no me mola. A ver, mediano. Hostia, no tengo mucha pasta, joder. Claro, es que me compré el último traje, ¿verdad? Tengo el último traje. Sí, traje nivel 5. Vale. Estamos full de casi todo, de hecho. Estamos de puta madre. Vamos allá, pues. El penúltimo episodio. Penúltim episodio. A ver. Los lavabos, como siempre. No hay prisa, o sea, no nos espera la efigie ni nada. No hace falta que podamos hacer aquí una meada tranquilamente mientras el tío está ahí sufriendo. A ver, a ver, momento. ¿Dónde tenemos que ir? A ver, sí. Esto, ¿os recordáis de esta zona? Esta es la zona del primer episodio, o sea, del primer capítulo del juego. Que vamos aquí. Para el tema de... Hostia, es verdad. Es verdad, es verdad. Es veridos que es... Venga, vamos a coger el gui... A ver si tengo algún nodo. No sé si tenía alguno. Si tengo alguno, pues ya lo usaré. No, vale. Bueno, pues nada. Bueno, así tenía... Uf, ¿veis las... Estas inscripciones a la pared? ¿Listo? Esto es el código de la... Bueno, el código no. La gente escribía estas mierdas. En referencia a la efigie. Aquí había un lugar donde podías darle. O era unos... Unos... O así, tío. Joder, puta. Bueno, en fin. Vamos a hacer lo que... Lo que es debido, que es bajar aquí y matar todo el kiski. Y ya está. Es esto, ¿eh? Matar aquí y todo el kiski. Ir avanzando, ir matando, ir avanzando. Y con estos ruidos... ¡Uf, qué puta! ¡No! No lo he visto. Creía que el tío este se pondría... Pondría a los bichos esos. Pero se ve que no. Vale, vale. Me ha dado aquí cosas. Vamos a coger la primera. Y vamos a coger esto. Había un botiquín, creo. No sé si lo he cogido inconscientemente. Creo que sí que lo he cogido sin querer. Lo mejor. Vale, aquí... Aquí es un poco chunguillo. Porque te vienen un montón de bichos. Mira, a ver. La efigie está... Tengo que subirla. ¡Uy, madre mía! ¡Cuántas cajas! ¿Y eso? ¿Qué es eso de ahí, tío? Bueno, en fin, ahí va. Pues no sé. Creo que primero tengo que subir la efigie. Tengo que pulsar algún botón. Vamos a coger primero todo, ¿vale? Haremos esto siempre. Coger todo primero. Porque lo necesitaremos en algún momento. Y es imprescindible que... Pues pues eso. Cogerlo antes de que los bichos nos pillen. Y tengamos ahí que coger las cosas. Mientras nos están dando golpes o lo que sea, ¿vale? Por lo tanto, primero cogerlo todo. Aquí esto más. Este capítulo mola bastante también. Todos tienen lo suyo. Todos estos capítulos de The Space. Esto mola bastante también, ¿ves? A ver. Esto... He oído un ruidaco. Está todo como muy ordenado. Vale, por aquí tendremos que transportar la efigie. Y ahora tengo que... Vale, tengo que subirla activando esa mierda. Perfecto. A ver, por aquí van a salir unas... A veréis. Me ha activado, ¿verdad? A ver dónde sale. Ahí está. La coge porque es magnética por alguna razón. Bueno, supongo que es la caja, ¿no? La caja donde lleva... O sea, esto es claro. La caja esta. Esta es la efigie, señores míos. Qué grande, ¿eh? Hace como... Tres... Tres o cuatro. Se requiere el módulo cinético para el transporte del cargamento. Es como cuatro Isaacs juntos. Estas son dos piernas de esas. Que van, piernas. No sé, como... No sé, como... No sé. Pero esto te mata, ¿verdad? ¡Uh! Vale. Perfecto. No hemos sufrido daños, que se dice. Vale, el problema... Joder, chaval. El problema es que cuando... Cuando uso la arma esa... Empuja también a todas las cosas. Vamos, sal. Esto hay que... Botearlo. Como es lógico. Y puedo darle. Vale. Joder, chaval. Pero sal. No es necesario del todo, ¿vale? Pero sí que... O sea, a veces, yo qué sé. Pasas por aquí con la test, con la defensa y tal. Y te encuentras esta mierda. Y lo único que quieres es que te dé un golpe. O sea que... Hostia, esto me lo dejaba. O sea que... Es... Necesario cogerlo siempre. Ay, cogerlo o no. Matarlo. O sea, matar al bicho. Me mete hostias, ¿eh? Vale. A ver. Más bichos. Estos son como raros. Y es como que les cuesta más morir. No sé por qué. Bueno, pues esto es la efigie. Vamos a transportarla. Primero. Haga primero. Joder, aquí había este. ¡Uh! ¡No, que tengo! ¡No tengo munición! Pero, ¿por qué? A mí me pasó. Hostia, tío. No, no, no... No recordé, tío. No sabía que no tenía munición. ¡Oh, un nodo! Vamos, sal. ¡Anda! Venga. Mucho ruido y poco, ¿eh? Joder, con los bichos, tío. A ver, vamos a curarnos. Vamos a coger... Yo qué sé, lo que hay por aquí. Y el nodo, tío. Que no me lo deja... No sé. Descubro zonas que no he ido antes. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. Vamos a coger esta. Vale, pues. ¿Dónde está? ¿Ves? Mueves un poco la de fije y te salen 400 putos bichos. Anda, tú. Pues mira qué bien. Aquí había uno que no lo había matado. Este. Este daño que hacen es como una explosión de esos bichos. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Más o menos. O sea, joder. Venga, venga. Vale, pues. Joder. Más. Ah, no, no, no. Ya está. Es que, tío. Oigo un poco de ruido y ya me pienso aquí que... Que va a venir toda la tropa. Esto para el nene. Eh, ¿y eso? Bueno. No puedes caerte, eh. Aunque quieras. Aquí no... Exacto. No te deja caerte. Es súper bueno. Oh, más munición. Pues mira que esto por aquí ha pasado antes, ¿no? O sea, cogiendo... No se da igual. Vale. Esto por aquí. Entrega del cargamento 782 en la plataforma del hangar. Y ahora esto se va. Y ahora tengo que irme yo, ¿no? El montacargas ha llegado. Decís que está en la plataforma del hangar. Súbela a bordo del transportador. A prisa. A prisa. ¿Qué, qué, qué? Cojones. ¿Pero qué cojones? Quédate aquí, quietecito, en el suelo. Y tú, si quieres romperte esto mismo. Yo, 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 yo. Puede que me haya excesivo ahí un poco. A ver. Tío, es que esto se armaba bien, ¿eh? Para hacer aquí un poco el tonto. ¡Corre, forest! Me ha matado. Tío, creía que me había matado, tío. ¡Buf! A ver, vamos a ir rápidos y dejándolos estar de hostias. Tengo que subir por el ascensor, ¿verdad? Bueno, está ahí el ascensor. No lo había visto. Y aquí no tenemos que volver nunca jamás, ¿eh? O sea, que si no os pasa... O sea, si los bichos se quedan aquí, no pasa nada. ¡Adiós, putos! Mira, mira el tío como me ha hecho fría, ¿eh? Bueno, creo que no tenemos que volver aquí, ¿verdad? Ahora estoy dudando también, ¿eh? Ha saltado una hélice de no sé dónde. En medio de... ¡Yeah! Esto es lo que quería yo. Toma ya, protección máxima. Teníamos todo... O sea, estamos protegidos al máximo ahora, ¿eh? O sea, hay un bicho por aquí cerca. Vale, ya. Vale, pues, perfecto. Ahora tenemos que ir... No sé. Vale. El ascensor vuelve a funcionar. Ve a la plataforma del hangar y sube la efigia al transbordador. Me dirijo hacia la cubierta de vuelo. Dios. Allá voy. Deseame suerte. Suerte. ¿Y esta tía, joder? Hostia, que no... No le he dado. Momento. Esta tía no sabe, ¿verdad? Que tú estás... Con el doctor este. O sí. No lo sé. Pero la cuestión es que sabe que estás llevando la efigia a otro sitio. Y eso es interesante. Interesante. ¡Oh! A ver, ¿por dónde es? Vale, para allá. Pues vamos para acá. Siempre al sentido contrario de dónde tienes que ir. Porque estos son los lágabos. Y hay cosas... La verdad es que no, no, no... O sea, no haría falta que cogiera las cosas estas. Porque voy bastante... Tengo bastante de todo. Pero, güey, tatu. No viene de aquí. No nos viene de paso. Y tampoco vamos a perder nada. O sea que... De hecho, en estos lágabos habíamos ido antes también. Otra vez, creo, ¿eh? O sea, que... Joder, chaval. Hostia, esto es el principio, principio, ¿eh? ¿Os acordáis de todo esto? Y yo sí. O sea. Sí, sí, sí. Hostia, ya ves. Espérate. Que luego tenemos que ir por... No sé si tenemos... No, por ahí no. Aquí es donde entras. Vas por aquí. Tú, 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 tranquilo. Ingenuo tú de que no... Pulsas esto y empiezan a reventar el culo a todos. Y ahora empieza a morir gente desde ese momento. Vale, pues vámonos. Y ahora aquí creo que te salen los... Sí, los primeros bichos. Y te das cuenta que son súper flojos. Porque los matas con dos putos golpes. Es buenísimo. Bueno, también salen de... Salen muchos en general. Uf, 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 ¿y usted dónde sale? Tengo que hay una masa cárnica aquí al lado. Ahí no tengo más. ¡Vale! ¡Venga! ¡Venga! ¡Quietecito! Solo dos minutos para que yo matara a los bichos, ¿eh? No, no quería esto. Fuera, fuera, fuera. Ahí. Es súper... Es que estás súper... Mírate. El jorobado de Notre Dame. Madre mía. Esto no es sano, tío. Yo creo que es el peso del casco, ¿eh? Con tanto blindaje y tantas mierdas. No me extraña, joder. No es nada extrañable. Vale, vamos. No tengo munición de esta, por lo que veo. O sea que vamos a usar la metralleta. Que no tengo nada buena, pero bueno. No pasa nada. Y aquí es donde empezamos con la nave. ¡Perfecto! Atracaré el transbordador. Hay que tener mucho cuidado. Mucho. Este es el doctor que lleva al transbordador este... El transbordador. Con el que en teoría vamos a transportar la nave, ¿no? Hago descender el transbordador. Los controles de carga automática no responden. Desactiva la gravedad de la plataforma del hangar. Y coloca manualmente la efigie directamente en la parte inferior del transbordador. Más, te lo dice así como si fuese psicópata. Ahora lo que tenemos que hacer es... Vamos a ver la secuencia este de aterrizaje. ¿Taya? Vale, sí. Antes ponía que estaba bloqueada la puerta. Tenemos ahora... Pues como se ha bloqueado el sistema este de gravedad, tenemos que ir y hacerlo manualmente. Lo de transportar la efigie, que es súper fácil. Pero... Pero obviamente habrá bichos y lo típico. Y luego aquí nos... Podremos subir y tal. Bueno, ya lo veremos ya. Vais a ver, que divertido todo. Tenemos que desactivar la gravedad. ¿Qué es esto? Entrando en zona de gravedad. Pusas un botón y desactivas la gravedad. Así tal cual, ¿sabes? Una cosa tan compleja como la gravedad. Para los hombres. Y pum, ya está desactivado. Vale. Vale. Hostia, estás como... Te venían como espasmos. Un poco, ¿no? Vale, momento. A ver, ¿dónde... Va, sí, aquí, ¿no? Sí, coño. Joder. ¿Dónde será? ¿Casa en mi tía o qué? Vale. Pum. A ver, ¿dónde está la efigie? Tenemos que llevarla aquí primero, ¿no? Por lo tanto, por lo tanto... Vale. Este es el último punto. Aquí es donde tiene que ir. Aquí. Para allá, creo. Por lo tanto, debe de estar... Va, está aquí, joder. Estoy ciego o perdido. Anda. Ahora está... Madre mía, bichos ya. Sí. Yep. Vamos, salí. Mostradme, bueno. Bueno, la verdad lo que han hecho es que solamente algunos bichos pueden ir con... O sea, pueden estar aquí, que son los más móviles. Que son, en este caso, los mierda, los perros estorrados, los bebés. Y los escorpiones. En teoría, bueno, nos van a salir... No recuerdo mal. Ven aquí, ven aquí. Me encanta, Gasparco. Da un montón de monito con los bichos. Un gusto. Y los matas. A ver, ¿dónde está el último? Que hay otro. Están todos volando, pero hay uno que está vivo, ¿eh? ¿Dónde está? Ha mirado, joder. ¿Y qué te den? Y esto me lo das. Vale. Pues ahora sí. Vamos a transportar esto, que es lento, lento. Oh, ahí hay cosas. A ver. Aquí se queda. Vamos a coger eso, tío. Ahora tendríamos que, pues, hacer un... Un giro... De las vías estas. Y aquí también está lleno de cosas, ¿eh? Gente aquí queda. He dejado toda... Todo, vamos. Lo importante es la... La munición. Ah, tengo. Tengo, tengo. He cogido. Pues no me he enterado. Ahora ya está. De esta tengo, de esta tengo. Momento. Ya va. Tengo de todas. Perfecto. Vamos a usar esta de momento, que es la que no... Que es la que no se gasta tanto. O sea, perdón. La que puedo gastar más. ¿Qué pasa aquí, tío? Ah, esto se había de... No. ¿Por qué no tira esto? Ahora sí. Joder, qué raro. Desde ahí no tiraba, pero desde aquí sí. Ya me dirás, chaval. Es muy raro esto, ¿eh? ¿Ves aquí? Que hay un... Temos que dejarlo así. Y ahora... Cambiar esto. ¿Dónde está? Esto de aquí. Ahí está. Ahora ponemos esto. Y lo giramos. Ah, no. No podemos ponerlo encima, es verdad. Tiene que estar aquí. Vale. Coño, aún no está suficiente. A ver, ahora seguro que sí. Vale. Así sí. Coño. Vale. Venga. Vale, hago pillo. Tienes que hacer como... Joder, jugando. Me he pasado un par de veces... Bueno, un par no. Unas cuantas veces este juego y aún no sé cómo... Más bichos. Vale. A ver, ¿dónde están? Venid, bichos. 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 Bueno, pues vamos a seguir. Yo qué sé. Ya vendrán. Joder, chaval. Vale. Mira, dos escorpiones, como dije. ¡Pues voy! Diosdia, que bug, que bug, que bug. ¡Pues cógete! ¡Pues puto! ¡Pues puto! ¡Pues puto! ¡Pues puto! A ver. Hay dos, ¿eh? Lo voy a haber puesto más Vale, este está muerto ya He faltado otro Está ahí haciendo sus bugs No ¡Qué tanto Dios, muérete! A ver, ya me ha costado más, ¿eh? Uy, ya ves Vale, va Vamos a acabar con esto, pues ¿Dónde está la mierda esa? A ver Que en teoría no tienen que venirme más En teoría En teoría Tinto de teori Este ya es el giro final O sea, es aquí Para que pase aquí en medio O sea, esto Ya está ¿Verdad? Porque esto ya... Esto, sí, claro, sí Vale, pues Vale Para acá Y ahora para acá Y más bichos Viva la bichidez A ver, ¿dónde está esta? A ver Vale, pues ahora tenemos que activar eso En teoría A ver Esto está aquí Que está perfecto ¿Verdad? Vale, a ver ¿Dónde estaba? Ahí Y ya está Aquí se acaba el nivel Este va a ser cortillo No sé cuándo llevamos ya Pero no creo que dure mucho Más Tengo que hacer esto Y ya está A ver A ver Vamos a reactivar la gravedad Saliendo de zona de gravedad cero Ahora cae todo Un montón Y activar unas cosas Ah, sí Aquí hay Verdad No, está Espera que me pica la nariz Ah, sí Vale Por ahí vas tú Tranquilamente Ah, no Que aún no, tío Pero ¿Por dónde cojones? Ah, pues sí Sí, sí No entiendo Pensé Yo tienes que ir Esto no me acuerdo Me suena esto Ay, que tenía que pulsar algo Ah, es que seguro Tenía que pulsar algo seguro Joder, tío ¿O no? Joder Pues vamos a volver Y Y vamos a acabar, tío ¿Qué cojones? Vale, ya os digo Aún no está Aún falta hacer una cosilla más Pero bueno, se ve que Entrando en zona de gravidad cero A ver Usar un botón, supongo, ¿no? O sea, algo así No hay que ponerlo aquí Ni nada Hostia, hay más cosas Aquí vamos a cogerlo Con Ratas que somos Uf, munición Perfecto Vale, esta también me vale En ningún momento He tenido sobre Sobrecarga O sea He tenido Demasiados Demasiadas cosas Como para O sea Para tener que dejar algo Porque No me cabía ¿Sabes? En ningún momento, ¿eh? Curiosamente O sea, que esto quiere decir Que he gastado un montón De pago A ver ¿Qué cojones Tiene que pasar aquí? Ah, vale Que estaba mal colocada Joder, chaval Con la tontería Madre mía Bueno De acuerdo Ya está en posición Pero Sigo teniendo problemas Con los malditos controles de carga Isaac, restablece la gravedad En la sala Así podré subir a bordo La efigie Liendo de zona de gravedad A ver, que va a gravedad Tú siempre tienes problemas Subiendo cargamento 7, 8, 2 Una vez está a bordo Por favor, venga conmigo Juntos podremos detener La agnosis colectiva Terminar con esta pesadilla Por fin Y la tía La dejamos ahí Con Con los bichos Hostia Doctor Estoy aquí Corra No perdamos tiempo Hagámoslo Oh, Dios santo Bendito Doctor Se encuentra bien Que síntomas tiene Diagnóstico En fin Está muerto Vale Y han disparado Pues no sé por dónde Tío Un puto Esto quiere decir Que aún hay gente viva Por aquí, ¿no? Ha sido ella Pero no podía dejarte Seguir con esto Supongo que debo agradecerte Que encontraras la efigie Lo conseguimos Sin la ayuda Del USM Valor Gracias por ayudarme A encontrarlo Mi departamento Ha buscado este lugar Durante mucho tiempo Lo que Cain no sabía Es que fue el gobierno Quien empezó todo esto El planeta entero Era un gran experimento La efigie Esa Reliquia divina Obra del ser humano La reprodujeron Hace unos 200 años A partir de la efigie Verdadera Un artefacto alienígena Recuperado en la Tierra Lo desenterraron Lo estudiaron Y lo reprodujeron Lo trajeron a EGIS-7 Y lo activaron ¿Y ya has visto los resultados? El tipo de pesadillas Sellaron el sistema Pensando que nadie se enteraría Pero entonces CFM de la pata Y empieza a destrozar el planeta El experimento Seguía vivo Cain tenía razón Acerca de la agnosis Colectiva La efigie la mantendría A raya Pero eso no importa O si Ya tengo la efigie Y todo este sistema Se puede ir al infierno Si te sirve de consuelo Hiciste un gran trabajo Ya nos veremos Hija de puta ¿Dónde es esto? ¿Dónde es esto? Vámonos Hostia puta Traidora de mierda Mujeres Ya se sabe Todos los juegos Normalmente las mujeres Suelen ser así Traidoras No sé por qué Uy Ya te dan esto Queriendo decir Aquí te vas a usar Infiertamente Hija puta Hija puta Anda Escupe todo ¿Qué? ¿Ha escupido otro? Ay que le quede a este Vale Ahora es Muere con dignidad Y dame pasta Venga Nicole Nicole ¿Eres tú? Nicole ¿Pero qué haces aquí? No te preocupes Te perdono Guay ¿no? ¿Pero tú estás viva? Devuélvenos A la vida Sí, sí No estoy sordo Ni nada Que aún estoy vivo Yo también No me jodéis No me jodéis A ver ¿Qué hay aquí? Uh Venga Haz tu magia Oh no Tengo que hacer Ah sí coño Tengo que pulsar botones A ver Súper fácil Ay perdón Es súper complicado Era Una cosa compleja Mira Ese puntito Es ella Está moviendo Esto es Atracción Cápsula de escape lanzada Transbordador de tripulación USG09 Repito Expulsada cápsula de escape No importa En su destino No está escapar En el living room Ha usado una cápsula Para escapar de la nave La puta esta Aquí viene Reprogramaré el transbordador Para que vayamos a la colonia Estamos muy cerca Isaac Y ahora iremos a la colonia Que es Sube el transbordador Te veré allí Es donde se extraía Minerales Minerales O sea Esto es la nave Vamos a ir al planeta En la zona Donde extraían los minerales Aún no puedo hacer nada Creo O sí Ah pues puede que sí No no Está todo cerrado Y esta es la nave Ahora la tía se ha pirado Y podemos usarla Para huir de aquí Bueno huir no Tenemos que aturar La agnosis colectiva Cogiendo la efigie Que de hecho ya está en la nave Porque la hemos puesto nosotros Y pues llevarla luego Ahí En la colonia A ver Y ya está Esto es el nivel No sé cuándo hemos durado Diez minutos Así creo ¿No? Y es broma No sé Media hora por lo menos Lo típico Sí Media hora Bien buena Y Nico va a venir conmigo Es mi novia Yeah Hostia Dos bichos finos No dos bichos Son tres chavales Pero que cojones No pasarán de aquí A ver A ver Bueno sí A ver Bueno Pero sí que pasa Los hijos de puta Ya que no pasarían Joder Porque por tema De que si se cierra La puerta Pero nuevamente Nos lo empajan Pero muérete A ver Ahora se van Ahí Y no les afectan Las balas Cuando están así Creo Creo creer Vale Vale Venga A ver Un botiquín pequeño Para Hostia Pues no Vamos a usar El mediano Ahí está Vamos pues Yupi Vamos a Colonia Uh Que divertido Vamos a Colonia Islandia Donde nacen Los sueños Y aquí No sé si era Ah no 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 Nada nada Tan 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 Con tu Pistola ahí De plasma Cortadores de plasma Pilotando ahí Estás haciendo lo correcto Isaac Por fin estamos juntos Como siempre Debió ser Sabía que regresarías A buscarme Nada Nos podrá parar Bueno Hay muchos Bichos Por el camino Por el camino Completado Capítulo 11 Soluciones alternativas Vamos a guardar Progreso Y lo dejamos aquí Como siempre Like Always Capítulo 12 Dead Space Yeah ¿Ves? La Ishimura Con nuestra navilla Bueno Esto es la colonia No vamos a ir siguiendo Porque creo que Nos va a hablar Nicole ¿Nipol o Nicole? No Nicole Se llama ¿verdad? Y pues eso No creo que No quiero que Se pase una secuencia Que luego vamos a ver En el próximo episodio Vale Pues vamos a dejarlo aquí Vale pues El siguiente El último Nos vemos Hasta la próxima